Música Gallegos es un pueblo situado a 35 kilómetros de Segovia, la carretera de Soria, que se ha identificado siempre por la torre de Torregil, que es el dedo de Dios, así se llama también, y a ese pueblo nos condujo una tarde de junio, el día 13, concretamente, del año 87, 1987, Juan Gil, Juanete el de Matagüena. Él nos dijo que íbamos a encontrar muchas canciones y nos llevó hasta casa de Isidora Casillas de Pablos, donde conocimos también a Gapita González y al hijo de Isidora, Rafael. Y ciertamente el encuentro fue muy fecundo, porque nos cantaron muchas canciones. La primera, una ronda de bodas muy hermosa, en la que se le cuenta a la novia todo lo que le va a suceder a lo largo de las vísperas de su enlace. Comienza con una invocación a la Virgen en la víspera del día que va a ser el postrero de toda su mocedad. Como dicen en la canción, se cantaba a dos voces y aquí cantan. Isidora Casillas, que tenía entonces 53 años, y su hijo Rafael, que tenía 14. La cantaban a dos voces. Así que tú, Rafael, un beso y otro, ¿no? A la Virgen del Rosario, María de Gracia, llena te pido, muelde postrada, me dé gracias con que pueda desatar mis torpes labios y dar alivio a mi lengua, para poderte cantar lo que mejor te convenga. Que te canto, que te canto, que te canto, que te canto, que convenga, que te canto, dama hermosa, por ser la noche postrera, por ser la noche postrera de toda tu mocedad. Informado vengo, niña, informado y muy de veras, de que te casas mañana, quiera Dios para bien sea. Mañana por la mañana, te levantarás tu reina, te vestirás de tu ala a la que tu amante te diera. Caminito de la iglesia, te irás a la mañana llorando a lágrimas vivas por tus ojos, linda dama. A la que entres en la iglesia, tomarás agua bendita, llenes a tu hermosa cara, te harás una crucecita. Te sentarás de rodillas, para que hagas oración al pie del confesionario. Espera, confeso, que venga y que te confiese como lo manda el Señor. El canto petitorio para la acera del Monumento de Jueves Santos era una costumbre muy frecuente. En Garanjera el otro día aparecía. En Gallegos, que es el pueblo que estamos visitando hoy, esto lo llevaban a cabo las llamadas mayordomas de la Purísima, que eran cuatro mozas que se reclutaban entre las chicas del pueblo para este fin. En este caso, la petición se hace en tres niveles. Se pedía a los mozos, se pedía a los caballeros y se pedía a los sacerdotes. Echa mano a ese bolsillo, mozo, no seas cobarde, no creas que es para nosotras, que es para Dios ayudarle. Ha cogido Dios la pluma, el papel rico y hermoso, para sentar la limosna que nos va a dar este mozo. La limosna sube al cielo de tus manos poderosas. Dios te dé salud y vida y te dé una buena novia. Ese es el de los chicos. Los hombres eran... Caballero principal, la que un caballero llega a pedir una limosna delante de estas roncillas. Si este caballero es Dios, dígalo si es de verdad. Si Dios pide una limosna, a nadie se la negará. Como fiel y buen cristiano, en su capilla entrará. Este es el de los hombres. De los curas, ¿dónde estás? Me leesé también, porque si no, si me equivoco. Sacerdote que es de Dios, si lleva al estado truncante, mira que te mira Dios, mira que le tienes delante. Con cinco palabras solas hace bajar a Jesús a la hostia consagrada, a la corona y la cruz. La casa del señor cura se la puede llamar cielo, porque en ella están pintadas dos estrellas y un lucero. La casa del señor cura está pintado de blanco, porque la han pintado en el cielo los ángeles y los santos. El romance de la pedigüeña o de un francés vino de Francia es muy frecuente. Hemos escuchado varias versiones. Esta es muy interesante por su música. Es muy curiosa. Escuchemos un trocito. Vino de Francia en busca y una mujer se encontró con una niña que le supo responder niña si te vinieras a mi casa por un año te vistiera y te calzara y te regalara un sallo ni por un año ni dos ni tampoco por medio año que aunque soy chiquita y joven bien reconozco mi daño a la puerta. Desde mi casa a la iglesia he de poner un tablado para cuando vaya a misa no me destroce el calzado. Desde mi casa a la iglesia he de poner una parra para cuando vaya a misa no te dé el sol en la cara. El Capitán de un Barco que es un romance bastante frecuente está considerado como una canción de la tradición infantil quizá una canción de juego. Nosotros encontramos esta versión en las voces de Agapita y de Isidora y la grabamos en el disco del romancero segoviano que se publicó en 1999. Capitán de un Barco me escribió un papel Capitán de un Barco me escribió un papel que si yo quería casarme con él que si yo quería casarme con él Le escribí una carta y en otro papel Le escribí una carta y en otro papel que lo que él quería no podía ser que lo que él quería no podía ser Quería ser monja de Santa Isabel, quería ser monja de Santa Isabel Y un día mi madre lo llegó a saber, y un día mi madre lo llegó a saber Me agarró del pelo que palos me dio, me agarró del pelo que palos me dio Me cago en la carta y en quien la escribió, me cago en la carta y en quien la escribió La escribió un marionito que de los cielos bajó, con las alas encendidas y en el piquito una flor Y en la flor una rosita, y en la rosita un clavel, y en el clavel una niña que se llamaba Isabel Y Isabel, Isabelita, soy hija de un labrador, y aunque voy y vengo al campo, nunca tengo miedo al sol Yo soy una jardinera, de las flores de Alcalá, y las flores que yo traigo, nadie me las comprará Este corro es un jardín, y las niñas son las rosas, y yo como jardinera, escojo a la más hermosa El capitán de un barco me escribió un labrador, el capitán de un barco me escribió un labrador Que si yo quería casarme con él, que si yo quería casarme con él Escribe una carta en otro labrador, escribe una carta en otro labrador Que lo que quería no podía ser, que lo que quería no podía ser Los romances con temas truculentos son frecuentes no solo en el romancero de ciego más reciente Sino en la tradición más veterana Delgadina es un ejemplo clásico Es un romance de incesto, que era uno de los temas recurrentes en este romancero, digamos, de temas dramáticos Y que es un romance muy extendido Delgadina en la versión de Gallegos, al que hace un gran dramatismo Aunque la música es bastante desenfadada Un rey tenía tres hijas Un rey tenía tres hijas Y las tres como la plata Y las tres como la plata Y la marre chiquitita Y la marre chiquitita Delgadina se llamaba Delgadina se llamaba Un día estando comiendo Un día estando comiendo Su padre la remiraba Su padre la remiraba Que me miras padre mío Que me miras padre mío Que me miras a la cara Que me miras a la cara Que te miro delgadina Que te miro delgadina Que has de ser mi enamorada Que has de ser mi enamorada No lo quedará Dios del cielo No lo quedará Dios del cielo Ni la Virgen soberana Ni la Virgen soberana Ser de mi padre mujer Ser de mi padre mujer De mis hermanos madrastra De mis hermanos madrastra Y a la reina de mi madre Y a la reina de mi madre Hacerla yo mal casada Hacerla yo mal casada Corre a llamar mis criados Corre a llamar mis criados Y a delgadina el cerrarla Y a delgadina el cerrarla Y de otro romance incestuoso El de Amnón y Tamar Hablamos ya en otra ocasión Aquí vamos a escuchar una versión Que es la que dio lugar A la grabación del mestere En coplas del tío Sidín De un rey moro tenía un hijo En esta versión nos basamos En este caso otra vez es un incesto terrible Pero es un romance estendidísimo Y además este parece ser que llega Cosa muy paradójica pero muy frecuente También a través de la tradición infantil Un rey dijo que Luisito se llamaba Que Luisito se llamaba Que Luisito se llamaba Que Luisito se llamaba Un día estando comiendo Un día estaban comiendo Y el padre le miraba Y el padre le miraba Y el padre le miraba Hijo mío estás enfermo Hijo mío estás enfermo ¿Por qué? Porque tirma la cara ¿Por qué tirma la cara? ¿Por qué tirma la cara? ¿Quieres que te mate un ave? ¿Quieres que te mate un ave? De los que vuelan por casa De los que vuelan por casa De los que vuelan por casa Padre yo no quiero ave Padre yo no quiero ave De esos que vuelan por casa De esos que vuelan por casa De esos que vuelan por casa Quiero una taza de caldo Quiero una taza de caldo De que me la suba mi hermana Que me la suba mi hermana Que me la suba mi hermana Como era un tiempo verano Como era en tiempo verano, la niña subió en el agua, la niña subió en el agua, la niña subió en el agua. Con un pañuelito al cuello, con un pañuelito al cuello, que a los hombres trastornaba, que a los hombres trastornaba, que a los hombres trastornaba. de la cintura, hasta echarla en la cama, hasta echarla en la cama, hasta echarla en la cama. Hijo lo que quiso de ella, hizo lo que quiso de ella, hasta escupirla en la cara, hasta escupirla en la cara. A eso de los nueve meses, a eso de los nueve meses, un niño lloraba en casa, un niño lloraba en casa. Cuando terminaba la Semana Santa había una canción de albricias, una canción de alegría, que normalmente protagonizaba una procesión más o menos lujosa, que era la del encuentro, en la que la Virgen cambiaba su manto de luto por el manto de la alegría. Esta canción tiene el título genérico de O que mañana de Pascua, y el trocito que vamos a escuchar de Apita y de Isidora es un ejemplo bien claro de cómo es esta tradición gallegos. Buenos días, Isidora, tenga usted felices Pascuas, por lo bien que ha predicado en esta Semana Santa. Buenos días, sacerdote, buenos días, sacristán, y a la señora Justicia y a los que en el templo están. O que mañana de Pascuas, o que mañana de flores, o que mañana de Pascuas, amanecidos, señores. Le ha salido el sacerdote vestido de carne humana, representa a Jesucristo y a la Virgen soberana. Donde va el Señor bendito, tan pronto y tan de mañana, vuelva en busca de su madre, que la espera con gran ansia. Ya sale la cruz de plata y el colorado pendón, a la Virgen del Rosario sacamos en procesión. Ya la acogen de las andas, a la Virgen del Rosario, la sacan en procesión, en busca de su hijo amado. Ya sale la palomita de su lindo palomar, ya sale la palomita a Jesucristo a buscar. Al tomar agua bendita, mis compañeras y yo, al tomar agua bendita, pedimos a Dios perdón. Sale la Virgen del Luto, Pascuas de Resurrección, en busca de su hijo amado, que de su vientre salió. Repiquen bien las campanas, las campanillas de plata, a la Virgen del Rosario, la sacamos de su casa. Y como ya ha sido la Pascua y ha habido la resurrección y es el día de las albricias y de las alegrías, pues qué mejor que terminar con una jota. Juanete, que fue quien nos llevó hasta Gallegos, nos tarareaba, así, la jota de su tío Luis, la jota del tío de Juanete de Matabuena. Con esto nos despedimos, por cierto, hasta dentro de 15 días, porque a partir de este episodio, del archivo del Vester va a ser quincenal. O sea que hasta la próxima, muchas gracias y que lo paséis bien. La rapita, la rapita que a mí me va a bailar las copas. 3. 3. 13. 14. 16. 16. 16. Eso es todo, eso es todo. ¿Cómo se llama la JT? ¿Tiene el nombre o no? Lo tengo en el cuaderno por número bien, pero tengo JT de mi tío. La JT de mi tío. La JT de mi tío.